La etapa ha sido, la verdad, muy dura para ser la primera, la verdad es que tiene pinta de que este Dakar no va a ser nada fácil. Ha sido una etapa de esas de echarle mucha paciencia porque la segunda parte de la especial con 180 kilómetros llenos, llenos, llenos de piedra, no ha habido descanso ni un solo kilómetro, ha hecho que físicamente se haya hecho muy dura. Hemos intentado conservar la mecánica ya que estos coches tienen mucha memoria y creo que era muy importante tener esa paciencia para llegar al final lo que más podamos. Así que muy contenta de que el coche esté de una pieza, hay que pulir ciertas cosillas, hemos tenido algún fallo de navegación, también un pinchazo, pero bueno, son cosas que forman parte de la normalidad y que puliendo cuatro cosas seguro que va mejor. Así que eso es todo lo que os puedo contar. Un abrazo.